Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Sandra Reyes, formo parte del staff de LACNIC y les doy la bienvenida a una sesión más de LACNIC Webinars. Esta vez le traemos la temática sobre seguridad en IPv6 a cargo de Henry Godoy y Ernesto Sánchez, que más adelante mi colega, en unos minutos más, mi colega Alejandro Acosta, coordinador de IMAX de LACNIC, va a presentar debidamente. Por mi parte, les comento algunos puntos importantes para que tengan en cuenta antes de empezar con la sesión. En primer lugar, contarles que la presentación se dará tanto en español como en portugués. En ese sentido, tenemos los canales de interpretación activos disponibles para que puedan elegir el idioma de su preferencia. Vamos a estar unidos aquí también, unos 60 minutos aproximadamente. Dentro de esos 60 minutos, vamos a dejar unos 15 minutos al final de la presentación para responder todas las preguntas que ustedes realicen. Bueno, en ese sentido, les pedimos, por favor, que todas las preguntas que tengan para los instructores las dejen en la casilla de preguntas y respuestas, o más conocida como el Q&A. Y, por último, comentarles que esta sesión va a ser grabada y posteriormente vamos a compartir el video al correo con el que se registraron a este webinar. Bien, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la atención. Y ahora sí, le doy la palabra a Alejandra Costa. Adelante, Al. Hola, Sandra, Henry, Ernesto y las intérpretes que están por aquí dándonos una colaboración enorme. Bueno, quería hacer una muy breve introducción sobre el webinar que tenemos el día de hoy. Bueno, como todos ustedes saben, el webinar habla sobre seguridad en IPv6, un tema que desde la CNIC siempre hemos intentado fomentar. Así como nosotros queremos ayudar, apoyar el despliegue IPv6, también hemos insistido en que tiene que realizarse ese despliegue de una manera segura. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, el webinar del día de hoy va a estar dividido en dos partes. Va a haber una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica va a ser abordada por el señor Henry Godoy. Va a tener una duración aproximada de 20 minutos. Y, bueno, esa parte teórica es fundamental para poder entender correctamente la parte práctica que se hará al final de la sesión, la cual durará aproximadamente unos 25 minutos. Y antes de dar comienzo, voy a proceder a indicarles quiénes van a ser nuestros panelistas en el día de hoy. Tenemos al señor Henry Godoy. Henry Godoy, quien es amigo de la casa, ha venido trabajando ya con nosotros por ya varios años. Henry Godoy es doctor de tecnología de la Facultad de Tecnología de UNICAM. Tiene una maestría en redes de computadoras en el Instituto de Computación de UNICAM también. Es especialista en informática, es licenciado en ciencias de computación de la Escuela de Ingeniería de Piracicaba en el año 99. Es profesor universitario desde el año 2004. Y ahora hablo del señor Ernesto Sánchez. El señor Ernesto Sánchez tiene un magíster en redes de datos. Es especialista en redes y seguridad. Es docente e investigador de la Universidad Católica de Salta y Universidad Nacional de Salta en Argentina. De las carreras de Ingeniería de Telecomunicaciones y licenciatura en análisis de sistemas, respectivamente, las asignaturas redes de computadoras. Bueno, no voy a hablar más del currículum de ellos. Son dos profesionales. Les voy a pedir que, por favor, no tengan pena. No hay pregunta que sea mala. Por favor, indíquenla con toda la confianza del mundo. Ya Sandra mencionaba que para ellos va a estar el recuadro de Q&A, un recuadro para realizar las preguntas, donde tanto Henry, Ernesto, incluso mi persona, vamos a estar muy pendientes de ellos. Bueno, Henry, te dejo la palabra y gracias a ambos. Bueno, buen día a todos. Buen día a quien está remotamente, también conectado. Muchas gracias a Alejandro y Sandra por el convite. Fiquei muy feliz. Junto con Ernesto, un compañero, que hemos hecho muchas pesquisas en conjunto entre las universidades, Unicamp y la Universidad de Salta, también. Y es un placer estar aquí con todos ustedes, hablando un poco sobre un asunto que hemos pesquisado, y creo que va a ser, tengo certeza, bien interesante esta abordaje. Voy a compartir aquí la mi tela. Déjame verificar. Acredito que está apareciendo. Vamos colocar en modo de presentación. Ok. Están todos viendo mi tela? Sí? Ok. Vamos comenzar, entonces. Nesta parte 1, estarei conversando, hablando un poco sobre algunos conocimientos, algunas partes teóricas, principalmente con relación al enderezaamiento, no IPv6, hablando un poco sobre como está la criptografía, a varredura de direcciones, o escaneo, o scan de red, y por fin, presentando algunas buenas prácticas que hemos coleccionado aquí con relación a esta pesquisa. Comerzo aquí hablando un poco sobre la necesidad del IPv6, y aquí recordo una presentación en LACNIC 36, donde Vinsurf, estávamos, en una época de pandemia, estávamos todos remotos ainda, nesta presentación de este evento LACNIC 36, y Vinsurf comentó un poco sobre y el inicio del protocolo IPv4, donde él intentó relacionar como fue esta época de escolha de los 4,2 bilhões de enderezos. Entonces, en el mundo, a gente tenía 4 bilhões de personas, esa era la población mundial, entonces hubo ahí una relación muy grande de la cantidad de enderezos de IPv4 con la población mundial. A gente sabe que esta historia, la internet se tornó un gran proyecto mundial y no sabíamos que iría alcanzar tanta gente. Y el resultado de eso, todo el mundo sabe, esta cantidad de enderezos no fue suficiente para atender todo el mundo. Un otro comentario interesante de Vinsurf es que, en la época, él no conseguió incluir la criptografía en su protocolo en la versión 4. Pero, si a gente parar para pensar, era meio que imposible en la época, porque la criptografía estaba comenzando a se popularizar y todos los usuarios estaban comenzando a entender lo que era una chave pública, una chave privada. Entonces, no era posible, en la época de contemplar la criptografía. Y cuando a gente habla en IPv6, la primera cosa que viene en mente en nuestra cabeza es el aumento del campo del enderezamiento de 32 bits para 128 bits. Entonces, a gente dio un gran salto de 4 bilhões de enderezos para un número muy grande, muy 341 decisiones. Nosotros no vamos estar vivos para ver el esgotamiento del IPv6. Esto, para las próximas generaciones, tal vez sea posible, porque es mucho enderezo que nosotros tenemos. Y, para ustedes terem una idea de que el protocolo IPv6 fue pensado de una manera totalmente diferente. No es solo un aumento del campo del enderezamiento IP. Fue pensado todo un redesenho, un design nuevo que tenemos aquí en esta comparación, donde algunos campos fueron retirados, pues vio que no era más necesario porque otras camadas de la pila de red poderían tratar muy bien. Esses campos en vermelho fueron retirados. Algunos otros campos en azul fueron deslocados de lugar y mudados con algunos nomes. Y apenas un campo nuevo de flow label fue inserido en el cabezal del IPv6. Entonces, se buscó aquí a simplicidad a simplicidad no cabezalho de forma a que eu tivesse una mejor un mejor performance no roteamiento dos otros pacotes de red. Y fue eso que aconteceu. Entonces, esta transición para el IPv6 no es solamente un aumento del cabezalho, un aumento del enderezamiento IP, sino todo un redesenho para alcanzar una performance y también visando la seguridad del protocolo IP. Aquí tenemos una de las grandes sorpresas para quien del mundo IPv4 es que ahora tenemos la posibilidad de tener varios enderezos IPv6 en una única interfase. Esto acaba assustando un poco porque antes a gente trataba no mundo IPv4 somente IPs públicos e privados y aquí a gente trata somente como IPv6 enderezos globais y estos enderezos globais están divididos entre varios tipos de enderezos que podemos entregar por una interfase como por ejemplo enderezos estáticos que son configurados manualmente tenemos enderezos automáticos y temporarios que son entregados por el mecanismo de Slack tenemos DHCP v6 que es otra forma de entregar y tenemos también los enderezos internos los ULAS que se asimilan mucho con los enderezos privados por no nos llamamos de privados aquí es solo una comparação y los enderezos de link local todo equipamiento que possui a fila de protocolo IPv6 possui ese enderezo de link local entonces perceba que son varios enderezos que as veces pueden confundir un poco sobre cada um deles es imposible hablar de IPv6 sem falar un poco sobre o NAT o NAT daría um outro webinar completamente sobre esse assunto não temos tempo de falar sobre isso mas é uma polémica muito grande e e aqui quando a gente fala do IPv6 a gente fala sobre a retirada do NAT no meio do caminho o que eu vou tentar explicar rapidamente é que muitos erros principalmente na academia em alguns tipos de cursos e há uma grande confusão uma grande erro ainda atribuir o IPv6 como sendo um protocolo menos seguro justamente pela ausência do NAT esse é o erro muito grande que a gente acaba cometendo e é um pensamento que muitos tem e que devem ser corrigidos o NAT aqui eu estou falando do NAT 44 ou do CGNAT 444 é atribuído como muitas vezes como recurso de segurança na rede e muitos falam que o NAT é um firewall automático na nossa rede então é um grande erro conceitual que nós temos porque o NAT ele quebra essa conectividade ponta a ponta que nós temos muitos aqui já nasceram no mundo NAT vamos dizer assim muitos aqui já nasceram num período onde a gente tinha somente o NAT ocorrendo por trás das nossas redes eu confesso que eu sou da época do IP público sem NAT ainda entregando um pouco a idade onde a gente tinha as conexões ponta a ponta e agora a gente tem uma oportunidade muito grande de devolver a internet essa conexão ponta a ponta e traz vantagens e benefícios para toda a rede então a parte de relacionar o IPv6 como sendo um endereço global exposto na internet é um erro a gente tem os files que devem vir acompanhados de toda configuração de IPv6 também e o NAT a gente acaba deixando de lado com relação a esses tipos de configuração nós vemos que muitas vezes há uma assimetria há uma diferença muito grande do file que é aplicado para o IPv6 e do file que é aplicado para o IPv4 muitas práticas que funcionam para uma pilha não funcionam para outra versão como por exemplo não é simplesmente copiar as regras eu sempre falo do IPv4 para o IPv6 um exemplo muito de uma prática comum que eu não concordo muito nas redes IPv4 é o bloqueio do ICMP isso daí pode ser um problema quando a gente simplesmente copia essas regras para o IPv6 nós vamos perceber que isso aí acaba não funcionando então essas mudanças de conceito nós devemos também estar bem atentos e a criptografia a criptografia que eu falei no começo que o vinsurf acabou falando que não foi possível porém agora no IPv6 a criptografia ela foi considerada em todo seu projeto de remodelação do cabeçalho a criptografia enfim ela foi considerada o IPsec ele já existia no IPv4 porém ele era tratada como sendo uma outra uma camada adicional na rede para ser configurada e no IPv6 não no IPv6 os cabeçalhos de autenticação e de criptografia elas fazem parte do protocolo diferente do IPv4 por isso a gente consegue uma sobrecarga menor na rede então a gente aqui fala sempre que um outro tipo de conceito errado que às vezes a gente atribui o IPv6 como sendo um protocolo seguro é que ao utilizar o IPv6 eu já tenho uma comunicação cifrada isso não é verdade porque utilizar o IPv6 não significa que ele está ativo por padrão isso é uma grande diferença aqui rapidamente os cabeçalhos responsáveis pelo IPv6 a gente tem o authentication reader e o encapsulate security payload que são os dois cabeçalhos que podemos utilizar que já fazem parte do protocolo IPv6 tem aí as referências caso vocês queiram navegar com mais informações e havia uma expectativa muito grande com o IPv6 com relação ao uso do IPv6 isso acabou não se concretizando de uma certa forma porque por motivos comerciais e de venda de certificados digitais que tem um comércio muito grande a gente acabou preferindo proteger os nossos dados na camada de aplicação comprando os certificados digitais e a gente acabou esquecendo de utilizar a criptografia na camada de rede que não é muito comum então esse foi o motivo que eu acredito ser um dos grandes o que aconteceu com relação ao não uso muito grande do IPv6 mas a gente tem alguns casos em andamento do uso do IPv6 para tráfegos internos de data centers que são utilizados e muitos têm desativado suas VPNs para utilizar o IPv6 agora com o IPv6 e com o surgimento da inteligência artificial a gente tem o IPv6 ele tem uma grande oportunidade uma nova chance de aparecer porque com a inteligência artificial a gente tem um volume muito grande de dados justamente para obter a confidencialidade no tráfego e o IPsec ele surge como sendo uma opção viável impossível agora com o IPv6 com relação ao tráfego de dados utilizado pelas várias inteligências artificiais que nós temos aqui então sobre criptografia acredito que são essas as considerações e um outro assunto muito interessante que surgiu com o IPv6 é com relação a varredura ou escaneio de direções IPv6 a gente sabe que o IPv6 a varredura é um pouco mais difícil pela sua quantidade de interesses e mesmo assim não é impossível a dificuldade que a gente tem hoje depende muito de como a gente atribui os endereços IPv6 por isso que um plano de direção entre IPv6 ela deve ser considerada e também depende muito aonde está o scanner ou a sonda que está instalado em sua rede se você atribui um endereço IPv6 de uma uma política não muito uma política muito fácil por exemplo por exemplo números curtos manuais inseridos ou a gente acaba inserindo números IPv6 sequenciais 2.2.1 2.3 4 sim ou alguns endereços IPv6 que a gente acaba atribuindo ao endereço portas 2.80 2.443 ou serviços no seu nome isso acaba facilitando as pessoas em varrer os seus endereços IPv6 em alguns servidores ou criadores que a gente tem praticamente configuração manual esses endereços previsíveis vamos dizer assim podem ser descobertos facilmente quando a gente há uma varrejura na nossa rede algumas práticas algumas estratégias em uma rede interna é utilizar sondas multicast endereço muito explorado é o FF02 2.2.1 e o Ernesto também no seu laboratório prático vai estar comentando um pouquinho em uma dos labs e também a parte de consultas o DNS é uma fonte muito rica de informações para quem quer fazer a varredura dos endereços IPv6 para quem não quer ter o trabalho de fazer tudo isso a gente tem um serviço IPv6 Hit List Service que já fornece neste projeto um download de vários IPv6 que estão acessíveis ou que estão configurados aqui esse gráfico que chamou a atenção é que condiz com o avanço do IPv6 então ao longo dos anos a gente tem uma quantidade maior de IPv6 acessíveis e isso pode ser comprovado com este gráfico alguns scanners de IPv6 algumas sondas nessa pesquisa que eu encontrei de 2022 nós vemos que a maioria das origens dos scanners de rede estão localizados em grandes nuvens em grandes services cloud providers e muitos deles a origem não parte mais já de um número IPv6 único barra 128 e agora começam a fazer o escaneamento a partir de endereços barra 64 ou até barra 648 por que é importante considerar o scanner ou a varredura na rede porque a varredura é uma das primeiras coisas que uma pessoa mal intencionada faz para verificar se o seu sistema ou sua rede está vulnerável e pode ser explorada então na segunda parte o Ernesto também vai estar tratando um pouco sobre os filtros que podemos estar configurando para mitigar esses scanners quando eu crio filtros um desafio muito grande que a gente tem comentado bastante é que um bloqueio de alguma rede de algum endereço de origem se for escalado para um barra 64 ou um barra 48 eu posso também não só bloquear aquela fonte de scan mas eu posso estar bloqueando serviços legítimos como por exemplo serviços de nuvem AWS Google Cloud e Azure que são pela pesquisa as maiores fontes de scan então como que a gente resolve esse problema isso daí é um grande desafio ainda que nós temos aqui rapidamente não pelo tempo não vou falar um pouco sobre monitoramento o Ernesto também vai estar no seu laboratório falando um pouquinho mas deixo aqui a nossa apresentação em LACNIC em Assumpção no Paraguai que tivemos onde apresentamos aí a necessidade do monitoramento contínuo da redes como forma de também estar considerando a segurança em redes IPv6 vocês podem acessar pelo link aqui que está na apresentação também todo mundo começa a implantação do IPv6 em ambientes com pilha dupla ou dual stack então a simetria é um dos grandes problemas que a gente tem visto em relação à segurança ao ponto de vista de segurança políticas que para IPv4 para IPv6 diferentes e a gente percebe uma grande fragilidade as filtragens para pacotes IPv6 elas são um pouco mais fracas então isso é um grave problema com relação à segurança em relação ao IPv6 endereços temporários também devem ser registrados em logs hoje a forma que você entrega os endereços IPs na sua rede é um grande faz parte do plano de endereçamento e muitos têm preferido a entrega de DHCPv6 de uma maneira errada vamos dizer assim vamos dizer assim porque muitos utilizam o DHCPv6 como sendo uma maneira de registrar de ter logs de 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 host o DHCPv6 ele não foi feito para gerar logs ele foi feito para entregar endereço mas o pessoal acaba preferindo o DHCPv6 para poder ter esse registro de logs também e a necessidade de estar adequando nossas ferramentas de monitoramento seja de flows files ou detecção de intrusão aqui o Enesto vai estar mostrando a vocês um filtro de configuração com o suricata que é uma ferramenta de detecção de intrusão e por último apresentar aqui já terminando para vocês as boas práticas de segurança em relação ao IPv6 primeiramente fazer o que nós estamos aqui praticando que é criar laboratórios simulações as universidades elas podem contribuir e muito com todos os provedores os ISPs governos empresas que acabam não tendo tempo para praticar ou simular porque é uma operação 24 horas eles não podem parar para simular criar laboratórios então as universidades elas podem contribuir com relação a isso sempre definir uma boa política de indireçamento de IPv6 vocês viram que essa política se for aplicado de uma maneira a facilitar a valedura pode ser um problema e também sempre escolher o tipo de entrega de indireçamento de IPv6 que ofereçam um melhor controle para suas operações sempre realizar bem testes para que você consiga ajustar tanto para IPv4 quanto para IPv6 para verificar se as suas regras foram bem aplicadas e também sempre priorizar o tráfego IPv6 na sua rede nunca desativar e sempre considerar e mitigar corretamente o IPv6 na sua rede com isso a gente chega ao nosso objetivo final que é configurar somente redes IPv6 e com isso eliminar retirando o IPv4 todas as vulnerabilidades associadas a esse IPv4 legado e com tudo isso simplificar a nossa gestão de segurança que é o que a gente acaba encontrando obrigado a todos Ernesto agora vai conduzir a segunda parte e estamos à disposição obrigado gracias Henry vou a vou a compartil mi pantalla venia trabajando dirigindo un projeto de investigación relacionado a análisis de seguridad con IPv6 e me encontraba con algumas limitaciones eu vengo de todo o mundo de GNC3 e anteriormente como eu sou docente em toda a parte de simulación de redes com Packet Tracer NSPredis Huawei e mais é assim que me embarque em tudo que é Container Lab e la verdade que estou maravilhado de todas as virtudes que tem especificamente propongo una topologia que permite analizar aspectos de seguridad prácticamente en todos los protocolos hoy voy a mostrar ejemplos de configuración de reglas personalizadas en un sistema de detección de intrusiones y finalmente proponer en base a los análisis realizados de captura de tráfico y todo lo que se recomienda en los RFC ejemplos de mitigación de vulnerabilidades especificamente creando reglas de filtrado en un dispositivo Nokia SRL Linux rápidamente cuando me planteé cómo organizar esta presentación dije yo bueno cuento qué es Container Lab y les muestro cuáles son como si fuera una receta de cocina el paso a paso para instalarlo para hacer el deploy de las topologías el clonado del repositorio que contiene los archivos y finalmente la ejecución de los comandos para poner en fusionamiento todos los dispositivos que forman parte de esa topología entre sus características principales Container Lab es Git friendly esto hace que sea muy fácil el trabajo colaborativo el poder compartir esas topologías permite un formato declarativo basado en archivos IML permítanme mostrarles acá yo tengo en mi archivo de topología voy a correr esto un poquito esto es mi definición de archivo de topología el cual se encuentra en el repositorio Git tiene un nombre tiene las sentencias los nodos yo voy definiendo los nodos es de un tipo tiene una imagen algo muy interesante de Container Lab es que cuando ustedes hacen el deploy de la topología no tienen que automáticamente se hace el pool de todas las imágenes y no tienen que andar ustedes buscando imágenes por la red instalándolas no sino que todo se hace automáticamente la primera vez que se despliega la topología y esto ya queda almacenado de manera local bien permite la virtualización de sistemas operativos de red basados en contenedores la verdad que la lista es muy larga y sigue creciendo entre ellos en Nokia principalmente porque digamos Container Lab es una creación de Nokia específicamente en la lista puedo sumar Cisco Microtech la verdad que cada día van sumándose más vendors permite la captura de tráfico de red que es intercambiado entre los contenedores a través también de un desarrollo open source que es Edshark que se integra a su vez con Whiteshark que yo tengo que tener instalado de manera local justamente para ese posterior análisis del tráfico de la red bueno estos serían yo se los dejo documentados cuáles serían los requisitos para poder instalarlo tener digamos no solamente Ubuntu puede ser Cento puede ser otras distribuciones tener dockers community edition instalado no debe estar desactivado el pv6 en el kernel el comando con el cual puedo hacer ejecutando un solo comando la descarga de instalación lo que sería la instalación en el deploy de Edshark cuál es el comando que tengo que ejecutar y finalmente el comando que clona la topología esta topología ya está lista para su uso una vez que la clono una vez que clono esa topología la ejecuto al ejecutar el comando slab deploy lo que se hace es un parsing de todo ese archivo de topología que yo les demostré y como es la primera vez que se va a ejecutar en el caso de que ustedes lo empiecen a probar se hace un pool de todas las imágenes como yo dije anteriormente algunas imágenes han sido digamos creadas por mí desde cero cuando yo me planteé bueno necesito las herramientas para análisis de seguridad como THCP IPv6 e IPv6 toolkit necesitaba un dockers que las tenga entonces tuve que crearlo de cero con todo un aprendizaje de todo lo que es dockers y demás y todas esas ya están listas y disponibles para su uso para conectarme a los dispositivos Nokia lo hago vía SSH y para conectarme a los clientes linux lo hago ejecutando el comando docker exec con la cláusula exec menos interactive terminal celab ids y el nombre del nodo todo eso lo voy a mostrar ahora a continuación para que quede claro para conectarme luego a el capturador de tráfico lo tengo que hacer desde la IP de mi sistema operativo host que contiene a contenerla apuntando al puerto 5001 bien con respecto a la topología que yo propongo se basa en lo siguiente en un sistema de detección de intrusiones que integra Zuricata Elasticsever y Kibana para aquellos que están familiarizados con este tipo de entorno rápidamente Elasticsever lo que hace es indexar y tomar todos esos registros y logs que captura Zuricata e enviarlos a Kibana para su visualización Tengo dos nodos un PC1 y un PC2 son Kali Linux ¿Por qué dos iguales? Porque PC2 está conectado a un puerto que no está seguro y PC1 sí está conectado a un puerto que está asegurado El primero tiene por objetivo poder probar las reglas de alertas y el segundo tiene por objetivo probar las reglas de filtrado Finalmente y para poder continuar con lo que Henry presentó en el último LACNOC mostrar un ejemplo de filtración de datos usando la herramienta IPv6 Steel por eso este cliente que aprovechando o haciendo uso del campo Flow Label de un paquete IPv6 puede filtrar datos a un servidor remoto Bien acá están los comandos que se deben ejecutar para iniciar los servicios en el contenedor que tiene Suricata ¿Sí? Y algo fundamental que es lo que yo hago un file bindings es decir llevo todas las reglas que yo voy configurando en un archivo local que yo tengo en mi sistema operativo host a el contenedor que está ejecutando Suricata es decir que lo interesante de esto y esto es una particularidad de Container Lab todos los archivos de configuraciones yo los puedo tener localmente y al momento de hacer el deploy de la topología hacer ese binding así mismo puedo ejecutar comandos al momento de la ejecución de esos contenedores finalmente para acceder al panel de control de Iqibana apunto también a la IP de mi Ubuntu Server o sea de mi sistema operativo host al puerto 5601 voy a mostrarles como ahora tengo en mi archivo de configuración estas son las reglas que yo tengo también y que cuando ustedes hacen el clonado el clonado del repositorio todas estas reglas quedan almacenadas en su dispositivo GoS uno podría seguir editando este archivo y poder crear nuevas reglas o sea que es totalmente configurable y poder seguir escalando a medida que ustedes vayan haciendo más pruebas bien bueno ya directamente yendo a lo que son ¿por qué? digamos yo me plantee configurar o ¿por qué tuve la necesidad de configurar reglas personalizadas? porque por lo general instalamos estos sistemas en las fronteras de la red para monitorizar todo el tráfico entrante o saliente pero muchas veces sabemos que los ataques pueden provenir desde adentro entonces me planteé que digamos instalarlo en un entorno de una red de área local y verificar o cómo o cómo poder analizar ¿sí? en base a diferentes tipos de ataques qué acciones puede tomar o qué alertas se pueden generar esos tres componentes principales en Suricata tenemos una acción nosotros vamos a usar el alert vamos a analizar protocolos en particular ICMP versión 6 que pueden tener origen en este caso siempre va a ser desde un dispositivo digamos dentro de la red de área local un puerto origen una IP origen un puerto origen una IP destino un puerto destino y las opciones que esto es importante que son las condiciones que deben cumplirse para que se aplique o se active esa regla y se van a basar en una lista de palabras claves como pueden ser por ejemplo el contenido de un campo de encabezado y a veces un Deep Packet Inspection que pueden ser por ejemplo analizar el contenido de una carga útil el primer ejemplo que yo planteo es el ejemplo que mencionó Henry que es la barredura o escaneo de una red de área local ejecutando el comando de la scan 6 de la herramienta IPv6 Toolkit creación de Fernando Gond entonces específicamente veamos primero el ejemplo del escaneo la captura del tráfico y por qué yo defino esta regla para eso me voy a ejecutar acá permítanme voy a conectarme fíjense que yo me conecto a la IP de mi host esta es la herramienta Edge Shark y voy a poner a capturar en en PC2 antes de eso vamos a scan 6 menos I ETH1 menos L y dije en PC2 ahí fíjense que me cargó inmediatamente Wyshark ahí ya está haciendo la captura y desde PC2 ejecuto el comando fíjense que evidentemente como no está conectado un puerto seguro pudo o sea tuvo éxito el escaneo de la red fíjense que como se describe en el RFC 7707 el digamos este este el objetivo se logra porque el atacante lo que hace es enviar una solicitud de eco a la dirección multicast FF02 2.2.1 a lo cual todos los nodos que están suscriptos a esa dirección multicast responden a esa solicitud fíjense que se dispara una serie de protocolos de neighbor discovery y las posteriores respuestas podríamos pensar bueno pero si un dispositivo o sea todos los dispositivos clientes tienen filtrado poder responder a una solicitud de eco el ataque es digamos efectivo ¿por qué? porque hace uso de una solicitud de eco utilizando un paquete ICMP versión 6 mal formado específicamente y además enmascarándolo usando campos de extensión específicamente destination option fíjense que next header destination option y específicamente es una solicitud de eco donde hace o como les dije recién un opciones de IPv6 desconocida esto lo que fuerza es hacer que el cliente responda con un mensaje de error y así logra el objetivo que es el escaneado de la red entonces en base a esta análisis yo después aplico reglas de filtrado pero en esta instancia lo que hago es con suricata detectar ese escaneo acá estoy conectado al dashboard de Kibana y lo que yo pude detectar gracias a la regla que yo configure lo genero esta alerta y se me pescan localnet esta es una regla estándar esto es lo que ya tiene suricata por defecto cuando yo actualizo o instalo suricata y luego actualizo las bases de datos de firma estas ya están automáticamente están a disposición fíjense que me alerta sobre el uso de destination options es así que finalmente yo mi regla está configurada de la siguiente manera un alert para IP versión 6 desde cualquier origen cualquier puerto origen con destino a la dirección multicast este es el mensaje que yo despliego protocolo 58 que es ICMP versión 6 128 que es solicitud de eco y tiene un número de orden y una versión y el tipo de digamos a qué tipo una clasificación de tipo de violación o si puede ser simplemente un mensaje de alerta o esto está todo categorizado fíjense que yo les dejo todas las fuentes desde dónde digamos pueden investigar más sobre esta herramienta así mismo como la documentación que yo usé de suricata para poder crear estas reglas el siguiente ejemplo que yo me planteé es un ejemplo de ataque de negación de servicio basado en una inundación de mensajes de router alberts signer y acá nos enfrentamos a miles de mensajes en un corto lapso de segundos que se originan desde diferentes fuentes eso es principalmente lo que hace este ataque obviamente con con el objetivo claro de provocar que todos los clientes conectados a la red local pierdan digamos su acceso o sus conexiones porque van a autoconfigurar muchas direcciones IPv6 y además van a agregar entradas a sus tablas de ruteo entonces para eso yo me voy a basar en una variable que se llama trejol o umbral que lo que hace o que permite suricata es una vez detectado un cierto patrón común de un flujo de cualquier tipo de tráfico genera la alerta y además lo que hace es evitar que se inunde o se sature suricata por la ocurrencia o detección de este flujo o esta ráfaga de flujo continuo bien entonces lo que eso voy a hacer es fíjense voy a desplegar el mensaje icmp flute router advers obviamente el protocolo sigue siendo 58 porque es icmp version 6 tipo 134 que es icmp router advers y fijo el trejol fíjense que el track es destination ¿por qué? porque es siempre destinado al grupo multicast ff 02 2.2.1 yo no lo podría hacer by origin porque los orígenes son aleatorios entonces nunca lograría detectar este flujo continuo entonces durante 5 segundos si cuenta la ocurrencia de 100 eventos similares iguales genera la alerta acá está acá está la fuente ¿no? de de cómo uno yo usé para entender digamos lo que es trejol y el ejemplo de esta de este comando bien lo que voy a hacer a continuación es ejecutar el comando perdón acá está el late k y me vengo a mi pc 2 y permítanme vamos a poner a capturar para para que vean lo lo peligroso porque realmente son ráfagas muy 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 rápidas y el digamos el grado de efectividad es alto fíjense que hice inmediatamente un control c para evitar saturar todo y como lanzó miles miles de paquetes de router adversa y fíjense como es aleatorio como va variando la dirección de link local y el efecto que provoca principalmente en pc4 que es un cliente que está conectado pc4 primero agregó muchísimas entradas producto de los anuncios de mensajes router adversa y recibidos y asimismo configuró o autoconfiguró mediante slack las siguientes direcciones unicas global voy a restaurar el estado de pc4 a su estado original porque lo voy a necesitar ahora para el siguiente ejemplo lo voy a necesitar que esté correctamente fíjense que por ahora no autoconfiguró su dirección global porque no recibió el router adversa del Nokia del router Nokia bien el siguiente ejemplo y último en este caso es también un ataque de negación del servicio pero lo interesante de este ataque es la complejidad y digamos la técnica que utiliza porque el comando atk kill router 6 lo que hace es el atacante espera un mensaje de router adversa legítimo y luego utiliza con esa información capturada utilizando su plantación de identidad envía un mensaje router adversa con el campo router lifetime igual a cero entonces todos los clientes que lo reciben eliminan de sus tablas de ruteo esa entrada por lo que quedan sin acceso si uno piensa en filtrar pensando o permitir solamente mensaje router error assignment desde una fuente este ataque tendría efectividad porque justamente hace su plantación de identidad acá si me costó mucho más poder entender y definir una alerta porque debo hacer un packet un deep packet inspection es decir mirar el valor del campo router lifetime para eso lifetime field permite un desplazamiento y una profundidad y buscar un contenido en ese desplazamiento y profundidad para esto tengo que tener muy muy en claro todos los campos de encabezado las longitudes como ya lo dijo Henry fundamental digamos tener en conocimiento todos los RFC y todos los estándares para poder aplicar la regla de manera correcta y que no se me genere un falso positivo entonces el protocolo es ICMP por eso lo defino como 58 el tipo es un router adversario por eso es 134 código 0 y a continuación defino que voy a inspeccionar el encabezado ya de lo que sería el campo ICMP versión 6 ya sería directamente meterme dentro del router adversario voy a buscar este contenido con un desplazamiento de 6 bytes y una profundidad de 2 eso específicamente luego digamos como yo llego a esto luego de haber analizado el tráfico obviamente entonces por último vamos a ejecutar este este comando este comando y ponerlo a capturar tráfico y poderlo ver en funcionamiento entonces capturo tráfico chequeamos que PC4 haya aprendido si aprendió autoconfiguró y además chequeo que volvió a la normalidad su tabla de enrutamiento si tiene configurado una ruta por default lo que debo hacer es desde PC2 ejecutar este ataque y automáticamente lo que se pone a la escucha del próximo mensaje de router adversario legítimo enviado desde el router para suplantarlo y enviar el router adversario con el campo router lifetime igual a cero no debe demorar apenas unos segundos si nos podemos quedar acá mirando este si si llega o no si o yo vuelvo que voy a aprovechar este tiempo para preparar el siguiente escenario vamos a en PC1 que es una PC que está configurada perdón conectada a un puerto seguro ya los ataques no tienen que tener efectividad pero si vamos a poder visualizar los logs de las reglas de filtrado que he aplicado bien ahí parecería que no todavía no y a su vez también me voy a loggear a el nodo Nokia si fíjense que me conecto vía SSH para poder visualizar los logs en una vez aplicadas a ver parecería que acá ya ocurrió si ya ocurrió fíjense ahí está la captura del mensaje router al versamen legítimo si y acá está el enviado por el atacante fíjense acá está el router lifetime igual a 0 y si se fijan a la derecha en el extremo inferior derecho si pasa que cuando yo me muevo con el puntero está resaltado en celeste si está resaltado en celeste el desplazamiento de 6 que comienza a partir del valor 86 y la profundidad de 2 ese es el valor que en el que se basa la regla de suricata para detectar este ataque bien lo que voy a hacer ahora desde PC2 es detener esto porque sigue enviando si seguiría enviando mensajes de router al versamen provocando que todos los dispositivos se queden sin conexión voy a volver sobre PC1 para ver si esto no afectó por suerte a ver IP-6 road si ves la que quedó como no lo frené a tiempo me borró la entrada no importa lo que vamos a hacer es un down y un up para volver a recuperar el estado inicial y ahora si nos centramos en lo que serían las reglas de filtrado bien en resumen lo que yo mostré con Suricata son tres ejemplos generales y tres formas que yo considero resumen todo o en su máxima expresión poder aplicar reglas haciendo análisis de campo de encabezado basado en protocolos haciendo deep packing inspection y lo que sería también definiendo variables threshold para detectar ataques de inundación bueno ¿por qué la elección de Nokia? porque yo llego a esto luego de probar varios vendors probé Arista probé Juniper probé Cisco y finalmente me quedé con Nokia ¿por qué? porque no requiere licencia de uso ¿sí? no tiene las limitaciones por ese lado tiene una startup time muy bajo tiene bajo consumo de recursos tiene una arquitectura modular y permite esto para mí fue muy útil definir instancias de red o sea usando la misma imagen yo puedo hacer lo que funcione como switch o puedo hacer lo que funcione como router dado que las reglas de filtrado yo las tengo que aplicar tal cual se define en los RFC a nivel de capa 2 o sea en un switch y tiene gran flexibilidad para definición de esas reglas de filtrado rápidamente estas serían las configuraciones iniciales que tienen tanto el router como el switch fíjense que son la misma imagen salvo que definen diferencias de instancias este tiene configurada una dirección estática ya sea de link local y de global y únicas esto debe ser así también por cuestiones de seguridad y define o anuncia este prefijo de router adversarial sus configuraciones iniciales se cargan al momento de hacer el deploy de la topología bueno esto ya lo mostré simplemente lo que les muestro o como resumen es que yo en base como dije recién al RFC 7707 más las capturas del campo de encabezado lo que hice es configurar una CLIPV6Filter que yo le di ese nombre con diferentes entradas acá está el resumen que vimos nosotros como resultado de la captura y se definen dos reglas un Action Drop y un Lock True un Match del siguiente campo de encabezado ICMP versión 6 Destination Option todos los nodos o Multicast ¿de qué? de un mensaje de solicitud de eco ICMP echo request y además también como si recordemos la captura hace uso el atacante del campo Next Header Destination Option por eso también filtro o a un drop de tipo 60 con Destination IP a el grupo Multicast si esto yo ahora el mismo comando lo ejecuto desde scan 6 perdón desde PC1 menos I ETH1 menos L ese escaneo ya no es posible solamente detecta su propia dirección de link local y yo puedo visualizar en el dispositivo Nokia voy a poder visualizar perdón lo tengo archivo acá con el comando show system login file y el nombre del archivo fíjense que acá tengo cómo se disparó en este caso el login con el número de secuencia o la entrada fíjense desde qué dirección link local se está ejecutando el escaneo hacia cuál es la dirección de destino el protocolo fíjense que era 60 y 58 y lo más importante desde qué puerto desde el puerto Ethernet 5 se está haciendo ese escaneo bien bien continuando con nuestra presentación el siguiente escenario es el atacante hace un fake show perdón a todo esto con el apuro omití lo más importante la visualización fíjense acá tengo el kill road que me alertó Suricata producto de que realmente alertó que si envió el mensaje con router leistán igual a cero y el flute router adversarial estas son las reglas que yo creé de manera personalizada y además yo creé una regla más porque continúa con las investigaciones tratando de filtrar o detectar cuando se me hace en este caso este ejemplo un fake router adversarial por eso puse o una alerta de router adversarial desde dirección link local no autorizada esa es la alerta que yo estoy anunciando entonces dije recién vamos a hacer un anuncio de ruta desde o anunciando un prefijo falso también tiene por sentido una denegación de servicio que los dispositivos autoconfiguren una nueva dirección IPv6 con un anuncio de prefijo falso esto lo vamos a hacer desde pc1 ahí está el ataque y en este caso tengo que poder visualizar el alerta acá veo acción 100 es un ICMP con destino desde este origen y lo que estoy haciendo es un drop el ataque proviene desde la misma puerto ethernet y el tipo es 134 código cero la regla de filtrado que yo propongo es la siguiente como dije recién entry 100 action drop lock true que hace un matching con ICMP version 6 router adversarialment y esta regla yo se la aplico a todos los puertos del switch porque ningún dispositivo host tiene autorizado poder realizar mensajes de router adversarialment solamente los routers lo pueden realizar bien acá les dejo la referencia del RFC y la referencia de la herramienta que estoy usando y el último ejemplo con Harry en el LACNI 41 el atacante se basa en los campos de extensión perdón no sé si perfecto perdón estoy quedando un poco Ernesto si vale Ernesto si te corto un poco si quieres recuperar ese pedazo si y bueno ya estoy en tiempo ya quedan un poquito de si estoy en tiempo con esto ya eso iba cerrando estás un poco pasado pero adelante termina que no queremos dejar nada por la mitad perfecto bien el último ejemplo ya lo dejo a consideración de que puedan probarlo igualmente está todo documentado es continuar con lo desarrollado por Henry en el último LACNOC era mostrar un ejemplo de filtración de datos igualmente yo les dejo lo que sería la la regla de filtrado ¿no? porque este ataque lo que se basa es y acá está descrito en la captura se vale del campo next header sin opciones o sea no hay opciones y no hay no continúa no tiene más datos simplemente transporta los datos dentro del campo flow label ¿sí? para cerrar consideraciones sobre el uso de cabecera de extensión por favor referenciarse al RFC 8200 de Jordi Palet consideraciones de seguridad en cuanto a generalidades ¿sí? monitorizar el tráfico de red que se considera tráfico normal análisis exhaustivo de las técnicas de ataque y recomendaciones de seguridad en cuanto a los últimos RFC trabajo a futuro análisis de otros protocolos de HCP en su versión Stainful como mencionó Henry también análisis de alternativas de transición y deploy de nuevas topologías en base a otros vendors perfecto muchísimas gracias y perdón por haber excedido un poco con el tiempo quedamos abiertos a las preguntas Alejandro vale Ernesto ¿cómo estás? si bueno te comento que Henry ha ayudado una barbaridad de manera positiva respondiendo una gran cantidad de preguntas que han caído en la casilla de preguntas y respuestas sin embargo está llegando una sola después de haber llegado 11 específicamente y Andrés indica lo siguiente IPv6 R.A. Snooping en el Switch sería una forma de mitigar varios de estos ataques ¿no? el tema es que el Switch en producción lo soporte pero está como pregunta ¿qué opinas tú de IPv6 R.A. Snooping? Bueno cuando yo justamente como mencioné yo estaba en la búsqueda de aplicar el poder reglas específicas mencioné que por haber varios vendors y como bien el asistente lo referencia estamos en que el vendor lo soporte o no ¿verdad? entonces yo en este caso en el Nokia no encontré limitaciones al aplicar en la técnica o en una regla en particular en este caso yo lo que recomiendo es no ajustarse a reglas pre-configuradas porque está claro que el atacante puede saltar esas reglas pre-configuradas sino ajustarse a aquellos reglas de filtrado que permitan ese Deep Packet Inspection vale entendido Ernesto bueno ya lastimosamente vamos a tenerle que dar cierre al webinar les digo de corazón a Henry y a Ernesto les agradezco muchísimo el tiempo el apoyo para haber podido celebrar este webinar el tema de seguridad de IPv6 como ustedes dos me conocen y muchos quizás aquí a mí me fascina y creo que los voy a tener que molestar el año que viene para que volvamos a estar aquí presentes nuevamente quizás con una continuación de este mismo webinar que como podemos darnos cuenta se nos quedó el tiempo corto Sandra si tienes unas palabras para cerrar Ernesto siéntete libre 20 segundos dinos algo adelante solo las palabras de cierre muchas gracias en realidad por estar aquí dando este webinar si nosotros muy agradecidos y como dijo Alejandro la verdad que da para mucho más y bueno nosotros quedamos abiertos a cualquier tipo de consulta que pudieran o inquietud incluso a posibilidad de trabajos colaborativos gracias gracias a todo el equipo depositen sus correos Ernesto Henry dejen sus correos por favor en el chat y de igual manera GitHub de ambos si lo tienen sería buenísimo Alejandra aquí llegamos nosotros y también voto apoyos Sandrita y gracias a todos por haber participado y agradezco Alejandra y Sandra siempre a disposición de ustedes para lo que precisa agradezco Ernesto y a todos que están acompañando remotamente y cualquier duda nos escriban estamos a disposición será un prazer responder y compartir conocimiento un abrazo a todos muchas gracias muchas gracias a todos gracias Henry Ernesto a ti Henry buenas tardes buenas tardes a todos gracias 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 Gracias.